Bueno, buenos días. Mi nombre es Carmen Chacón y trabajo también en la Facultad de Filología en el Departamento de Lengua Española y estoy aquí para presentar a Marisa González Blanco. Marisa es egresada de la Facultad de nuestra Universidad, de la Universidad Complutense, estudió Filología Hispánica y hoy viene a hablarnos en representación del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes, bueno, es bien sabido que tiene la misión de llevar nuestra lengua a cualquier rincón del mundo, ¿no? Esa es la vocación central y para nosotros es una entidad muy importante porque colabora con nuestras prácticas curriculares y extracurriculares en la Facultad. Aunque este año es verdad que no hemos podido desarrollar las prácticas por el nuevo cambio de ley reguladora que estábamos comentando antes. Al tratarse de una entidad pública los convenios hay que actualizarlos, esto lleva muchísimo más tiempo, entonces, bueno, de cara al año que viene retomaremos. Pero la situación actual es que de los 60 estudiantes que tenemos en nuestro máster, máster de español, formación de profesores de español como lengua extranjera, creo que aproximadamente entre 5 y 12 estudiantes cada año se van a un Instituto Cervantes por todo el mundo y pueden allí desarrollar sus primeras prácticas. Marisa nos va a presentar por qué el Instituto Cervantes es una oportunidad real de trabajo para la filología y, bueno, voy a contar una anécdota personal con este mosquito por aquí que me está inconeando. Cuando yo estudiaba filología, aunque yo era de la autónoma, en aquella época había prácticas, era el principio de las prácticas y yo tuve la oportunidad de desarrollar unas prácticas curriculares en el Instituto Cervantes en Madrid que sí eran remuneradas en aquella época durante 2-3 meses y gracias a eso, bueno, pues pude conocer al Instituto Cervantes y efectivamente fue el trampolino la trayectoria porque una vez me licencié pude llegar al Instituto Cervantes de París, donde tenía un lectorado allí en París, impartir clases durante 3 años. Entonces, creo que es el ejemplo real de cómo algo que parecía imposible para mí, el sueño de trabajar en un Instituto Cervantes, pues fue una realidad gracias a unas prácticas curriculares en su momento que posteriormente, bueno, pues se convirtieron en un trabajo real durante 3 años. Además, Marisa, bueno, tiene un perfil muy amplio, entonces nos va a poder presentar qué se necesita de los filólogos en el Instituto Cervantes, tanto para la creación de materiales, como la formación de profesores, como incluso los nuevos sistemas de certificación, en fin, que esperamos que nos presente por qué somos necesarios y tenemos ahí un futuro laboral. Muchas gracias, Marisa. Bueno, pues hola a todos y muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias, Carmen, y me alegro muchísimo de que tu carrera profesional empezará en el Cervantes. Es verdad, seguramente si no hubieras hecho las prácticas en la sede de Madrid, no se te habría ocurrido. Desde que Carmen hizo sus prácticas, aunque es muy joven, supongo que ha pasado tiempo, 15 años, pero siguen pasando por la sede y por nuestros centros, afortunadamente, muchos egresados de esta facultad y de otras facultades de filología. Aportan mucho, la verdad es que son gente muy, muy valiosa y entre nosotros son ahora mismo muy, muy necesarios, porque la plantilla del Cervantes ha envejecido mucho. Y, bueno, pues en los años que vienen en adelante vamos a ir pasando el relevo a las próximas generaciones. Así que, bueno, ahí va también esa pista. Tengo un montón de cosas que decir. Una es que estoy súper contenta de estar en la Complutense, estudié aquí, y es como volver a casa de los padres. Que uno es como que puede poner las piernas encima de la mesa y soltarse y estar muy cómodo y muy en familia. Y volver después de toda esta trayectoria que, afortunadamente, en mi caso, y os cuento un poco de lo personal, se ha realizado prácticamente todo en el Instituto Cervantes. Es verdad que cuando terminé empezaba esto del español como lengua extranjera también en esta universidad. Era el inicio del máster. Fue el primer año del máster de enseñanza de español como lengua extranjera en la Complutense. No lo hice aquí, lo hice, decidí hacerlo en otra universidad. Pero a partir de ahí, todo me ha ido llevando a ese mundo, que Carmen veo que conoce también muy bien, de los especialistas en la enseñanza de lengua extranjera. Que es una especialización, yo creo que directamente relacionada con los estudios de filología. Creo que los filólogos, y es un poco lo que voy a intentar contaros, espero no entretenerme demasiado, creo que somos los idóneos, somos el candidato perfecto para desarrollar esta. Pero necesitamos más cosas, y ahí voy, un poco con lo de esas otras competencias. Que también se pueden ir desarrollando, y ha apuntado, Amelie, has apuntado muchísimas cosas. Bueno, que de una manera mucho más informal que en tu discurso, yo he intentado también recoger. Y creo que, bueno, y esos estudios a los que has aludido en el ámbito europeo. Solo recordar que, como sabéis todos, el Instituto Cervantes nace como una herramienta de diplomacia cultural. Y eso creo que es fundamental tenerlo en cuenta para cualquier persona que quiera acercarse o pensar en responder a esa pregunta que nos habéis hecho, que es qué competencias necesita de los filólogos, en concreto el Instituto Cervantes. Es algo que nos diferencia también con respecto a otras entidades o empresas. Estamos en todo el mundo. Y eso significa que es imprescindible tener claro que el objetivo, que la misión del Instituto, es la promoción y la difusión del patrimonio lingüístico y cultural. Y con patrimonio hablamos, por supuestísimo, de la lengua, que es la principal herramienta de acercamiento a cualquier otra cultura, a cualquier otra sociedad, pero también a todo el patrimonio cultural. Y que eso exige una visión panhispánica, que vaya mucho más allá de nuestro terruño, voy a utilizar la palabra un poco a propósito, y que tengamos una visión muy amplia, muy flexible y muy consciente de que nuestros usuarios y nuestra orientación tiene que ser siempre a personas que están repartidas por todo el mundo y que tienen seguramente, muy probablemente, otro sistema de valores, de creencias, otras maneras de interactuar, además de, por supuesto, otras lenguas. De manera que, si pensamos un poco ya en ese principio que necesitamos en el Instituto Cervantes, casi os diría que cualquier trabajador o cualquier becario o cualquier estudiante en prácticas, es, por supuesto, que domine el idioma, que sepa leer bien, interpretar, lectura crítica, lo ha aludido Amelia, y que sepa escribir bien. O sea, la comunicación, la expresión y la interacción oral y la expresión y la interacción escrita. Creo que damos muchas cosas por supuestas, que hemos dado muchas cosas por supuestas, al menos yo me remito a mi época, no puedo hablar de porque no conozco realmente el contexto de la filología a día de hoy, pero en mi época creo que se daba por sentado que por estudiar filología uno sabía o iba a ser capaz de tener una potente, en un alto grado de dominio, una potente competencia comunicativa, una capacidad de comunicar eficazmente, pero no podemos dar por sentado eso, necesitamos trabajarlo. Y creo que también, y perdonad que sea así de directa, me permito, creo que también en los estudios de grado y de posgrado en filología tenéis o tenemos la obligación de trabajarlo. Comunicación, asegurarnos de que somos capaces de tener una comunicación efectiva, competencia intercultural por lo que os decía, porque estamos difundiendo por todo el mundo y además en un mundo que está en constante cambio. Y aquí quiero aludir directamente a toda la innovación tecnológica, todo el uso de aplicaciones, de herramientas digitales, porque es el mundo en el que vivimos, en el mundo en el que nos comunicamos y el mundo en el que nos desarrollamos también profesionalmente. Absolutamente imprescindible. He hecho una consulta entre mis compañeros. Yo sé que todos esperáis que hable del perfil de profesor de español, que es lo que soy yo, es de dónde vengo, aunque llevo muchos años de técnico en la sede, pero quería contaros que en el Instituto Cervantes hacemos muchas más cosas. Hay otras áreas, hay áreas de cultura, por supuesto todas las áreas que son el soporte, de tipo administración, recursos humanos, donde se organizan las prácticas, por cierto, con nuestra colaboración, la de la unidad en la que yo trabajo. Pero también hay muchas publicaciones y mucha comunicación digital en diferentes áreas. En concreto, os he traído dos pequeños testimonios de dos compañeros. ¿Me oís bien? Porque siento que se aleja o que me alejo yo. Bueno, son compañeros y son amigos, porque como llevamos tantos años, lo que os decía, ¿no? Pues Lola, por ejemplo, que ahora mismo tiene su puesto, Lola Montero, que es técnica uno y su puesto es de redactor en este momento, y trabaja en cultura digital, me decía que siempre se van a necesitar personas, a ser posible filólogos, que dominen el idioma y sean capaces tanto de redactar como de revisar un texto. Esto que parece tan sencillo o tan lógico. Redacción de informes, noticias, textos para la web o redes sociales, revisión de publicaciones de la institución y en diferentes formatos, digital, en papel. El problema es que hasta donde yo sé, no suele ser una formación que se dé en la carrera. Claro, es la opinión de Lola que, como yo estudio filología hace muchos años, yo estoy segura de que las cosas han ido cambiando, pero también puedo imaginar que hay recorrido de mejora en este sentido. Y el jefe del Departamento de Cultura Digital, Miguel Marañón, que colabora con esta universidad también en diferentes actividades, identifica claramente la formación editorial. Un buen manejo de la lengua para redactar textos, corregir estilo y ortotipografía, y conocimiento de herramientas digitales, editoriales, adecuadas para poder hacer toda esa revisión. Illustrator, Photoshop, Indesync, Dreamweaver. Pero un poquito más allá de esa competencia que puede ser más habilidad técnica, dice Miguel, apreciamos que la persona tenga madurez para hacer lecturas críticas del material editable y profundizar en las observaciones sobre el contenido, de moda que pueda establecer comunicación con los autores y hacer un papel más decisorio sobre los contenidos. Los contenidos que son publicados en el Cervantes tienen todo un proceso editorial, como podréis imaginar, y no son el texto, o sea, lo que veis en la web publicado o en soporte papel, en el anuario, por ejemplo, en el Instituto Cervantes, no son la primera versión que traigo el autor. Ahí ha habido todo un trabajo de aportaciones y de mejoras, y esa comunicación con los autores también es necesaria. Si vamos al perfil del docente, el perfil de los profesores de español, al principio os decía que creo que la formación del filólogo es la formación básica principal para un profesor de español como lengua extranjera, pero como sabéis, en la convocatoria pública y también entre la plantilla de profesores del Cervantes, tanto de plantilla como colaboradores, no hay solo filólogos, ni mucho menos. Os he de confesar que cuando he hecho la pregunta a diferentes compañeros, también jefes de estudios, de centros, profesores, me decían filólogo y hacían alguna bromilla, bueno, no hace falta. Pero luego todo, o sea, echa la broma, en principio, cuando uno se para a reflexionar y argumentar, porque sabéis que en la convocatoria de profesores, en la pública, por ejemplo, hay una diferencia entre los requisitos que se pide a un filólogo y a una persona, por ejemplo, que viene de traducción o de humanidades o incluso que tiene otro grado. He conocido, he tenido compañeros que vienen de ciencias de la comunicación, de periodismo o incluso de carreras de ciencias que no identificaríamos en principio con la profesión de profesor de español como lengua extranjera. Pero todos coinciden, fijaros, como Judith, que es la jefa de estudios de Roma, o Ángels, que es la jefa de estudios de Los Ángeles, en que la formación de un filólogo es la mejor formación, la mejor preparación de inicio para ser un profesor de L. Porque los filólogos estamos muy acostumbrados a analizar la lengua. También Amelia ha hecho alusión a eso, a analizar la lengua en profundidad, a conocer esa herramienta desde diferentes puntos de vista y analizarla en un contexto y también en el uso cotidiano, que es lo que realmente también necesitamos para transmitirlo a nuestros alumnos. En el caso de Ángels, que lleva desde que el centro de Los Ángeles está abierto, que es poco, si no me equivoco, es el último que se ha abierto junto a Dakar, también un poco entre nosotros, porque Dudesi me decía, pues mira, aquí en este contexto, en Estados Unidos, para mí es una garantía, yo voy a intentar contratar profesores que tengan el grado de filología o similar, que sean hispanistas, porque eso me asegura que esas personas manejan, tienen las herramientas necesarias para poder analizar la lengua y tienen la lengua de la comunidad, la lengua en la que nos entendemos, la lengua de la profesión y tienen los conceptos de análisis y los conceptos para manejar también todos los recursos, las herramientas, las obras de referencia, los manuales, porque si no, no podemos entendernos. Se refería especialmente a cuestiones gramaticales, me daba un ejemplo, ejemplos de profesores que llegan y no pueden manejar, no pueden identificar, pues cuestiones como que es un verbo, no quiero tampoco caer en estereotipos, pero creo que todos entendéis, yo si fuera jefa de estudios haría lo mismo, no me voy a complicar a buscar, voy a ir directamente. El Instituto Cervantes en el 2011 preparó un estudio, se hizo una pregunta, una pregunta que intentó responder con un montón de participantes, de gente de centros, de personal de la sede también, de estudiantes, de profesores, la pregunta era qué es ser un buen profesor, una buena profesora del Instituto Cervantes. Ese estudio, ese análisis, se concretó después, se desarrolló en una definición de cuáles son las competencias clave de un profesor de español como lengua extranjera dentro del instituto. Es verdad, creemos que es un modelo que es aplicable, replicable a otras instituciones, a otros contextos, pero también es cierto que el modelo de competencias, estas ocho competencias clave, tienen muy en cuenta, no pierden de vista, que son profesores, son personas que van a vivir en el extranjero, que son expatriados y que en muchas ocasiones tienen una trayectoria profesional larga en diferentes países del mundo y a veces a muchos kilómetros de distancia. Manila, Nueva Delhi, estoy nombrando ciudades, centros que salen en las convocatorias, Argel, en fin. Estas ocho competencias clave, lo digo porque este, bueno, es el documento de referencia, es una de las respuestas, quizá en un plano muy teórico, pero es una de las respuestas a la que nos preguntabais, ¿qué competencias demandan estas competencias? Las tres centrales son las específicas de la profesión, las de la enseñanza de lengua extranjera, ¿no? Un profesor tiene que ser capaz de organizar situaciones de aprendizaje, un profesor de español tiene que ser capaz de evaluar el aprendizaje y evaluar al alumno, es algo que se está valorando también mucho en el ámbito universitario, la evaluación, el seguimiento del alumno, una evaluación formativa de acompañamiento, de seguimiento, en algunos puntos similar al coaching, ¿no? A la tutorización o implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje, el aprender, aprender, el desarrollar esa capacidad de tomar las riendas del proceso de aprendizaje, ¿no? Tanto del profesor como de los alumnos. Esas tres centrales son las específicas, pero las competencias que tenéis alrededor son competencias que son también fundamentales, pero que de alguna manera también están un poco compartidas con otras personas que también trabajan en la institución, aunque en este documento se han concretado, ¿no? En el desarrollo, en las competencias, se han concretado pensando los profesores de español, ¿no? Pero la competencia intercultural, la competencia digital, la competencia, fijaros, porque esta competencia creo que es un poco menos esperable, ¿no? La competencia para gestionar sentimientos y emociones. La tenéis aquí. La competencia para desarrollarse profesionalmente, para que tu carrera profesional continúe, progrese, para que no pierdas la motivación en el camino, para que sobrelleves esa discusión que has tenido con un compañero o con tu jefe, etcétera. Y participar activamente en la institución. Bueno, fundamentales, como ya os he comentado desde el principio, la competencia digital, los últimos desarrollos en enseñanza y en aprendizaje de lenguas pasan en gran parte por hacerse con esas herramientas, ¿no? Y con el manejo, con el buen uso, con el uso ético también de todas esas herramientas y esa otra manera también de pensar y de organizarse y de trabajar. No me voy a detener mucho más, sí. El profesor él sí quería hacer algunos apuntes sobre que el profesor de español como lengua extranjera luego tiene luego o no. Es verdad que parece que de modo más o menos natural los profesores de español o lengua extranjera cuando van avanzando en su carrera se convierten en formadores, profesores de máster, profesores de tutores de prácticas, ¿no? Ese formador que está más a pie de aula, que acompaña a los profesores que se inician, pero también hay todo un mercado, esto también son comentarios y opiniones recogidas de mis compañeros de certificación, incluso de jefes de estudios que están en Reino Unido. el mercado de la certificación está cobrando mucha importancia. Hay muchos países como Estados Unidos, normalmente en el ámbito anglosajón, donde hay entidades evaluadoras que requieren de esa especialización concreta, ¿no? O sea, no solo nuestro DL o nuestro CIL, sino también otros sistemas de certificación que hay en el mundo. Pero también el sector editorial que siempre ha desarrollado materiales en papel, pero que ahora, como sabéis, tiene todo un mundo amplísimo, ¿no? O ese liderazgo que comentaba Amelia, que, bueno, es un tanto por ciento menor, pero también ha sido una continuación casi lógica de muchos profesores, ¿no? El convertirse en jefes de estudio, responsables académicos, también como promoción de nuestros profesores dentro de la institución. Y no querría dejar de, perdóname que me extienda, pero creo que las habilidades blandas son una de las claves. En ese estudio que os decía de qué es ser un buen profesor, una buena profesora, que también podéis encontrar el documento en la red, fijaros por resumir, aparte del testimonio que he recogido del subdirector académico de Álvaro García de Santa Cecilia, que, bueno, que desgraciadamente hoy está en Barcelona la reunión de directorios y no ha podido estar aquí con nosotros y de Maite Cabello. Fijaros las habilidades blandas. Tiene ganas, está motivado, es feliz, quiere mejorar, quiere formarse, tiene un buen núcleo emocional. es que no todo el mundo se puede ir a Manila y perdonad que sea así de a vivir 30 años y a enseñar español. Hay que tener mucha motivación y mucha fuerza interior y efectivamente hay que tener un buen núcleo emocional, es que es cierto. Y eso hay que irlo formando desde que estamos en la universidad. Tiene flexibilidad, es creativo, tiene iniciativa, quiere experimentar, es abierto. Estas son algunas sugerencias que no sé si son muy acertadas o muy desacertadas porque sé que, sinceramente, que en la universidad han pasado muchas cosas, ha habido muchos cambios y seguirá viéndolos, seguro. Pero, bueno, sugerencias que desde mi humilde opinión y la de mis compañeros en la medida en que he ido recogiendo, creo que las actividades que se hacen durante los estudios de grado deberían fomentar que el alumnado haga mucho más este tipo de cosas, este tipo de acciones, porque las competencias se desarrollan en la acción, se aprenden haciendo, haciendo y reflexionando después sobre lo que he hecho y cómo mejorarlo, el ciclo, haciendo el ciclo reflexivo, haciendo estas cosas. Necesitamos que en la universidad los alumnos estén haciendo continuamente esas presentaciones orales, ese trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo, hay que aprender a hacerlo en la educación formal, desde que somos pequeños. Ese es el cambio que necesita, que usen la lengua de modo creativo, que analicen los textos, toda esa lectura crítica, todo esto que estamos diciendo, tenemos que entrenarlo, tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a que se familiaricen con eso desde aquí. Y ya está, porque me van a regañar muchísimo. Pero vamos, luego hay preguntas, así que, perdón. Muchísimas gracias, Marisa. Y bueno, yo creo que vamos a dar un aplauso, aunque luego te... Un aplauso. Gracias también por ilustrar, no solamente para futuros estudiantes, sino también para los que estamos en la universidad, cómo tenemos que enfocar nuestra docencia en nuestros planes de estudio, que estas sugerencias He sido muy atrevida, porque me siento como... Y nos vienen fenomenal. Las necesitamos. Así que, muchas gracias. Yo creo que continuamos y después ya abrimos a preguntas. Creo que a continuación... Sí. ¿Puedo ceder la palabra? No. Igual, ¿eh? Como... Bueno, como queráis. Como queráis. Como queráis. Venga, sí, sí. Bueno. Pues siguiendo el programa, aunque no el ordenamiento, hablo yo ahora... Yo soy la coordinadora del Máster en Estudios Clásicos, que es un Máster interuniversitario de la Complutense con la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares. Y, bueno, es un Máster que tiene un doble itinerario, tiene un itinerario estrictamente filológico, en el que, bueno, se puede hacer si se tiene un conocimiento ya amplio del griego y el latín y un itinerario cultural para el que no es necesario saber griego y latín, aunque sí que se basa en textos clásicos, en gran parte, textos en traducción y en todo tipo de, bueno, contenidos culturales relacionados con el mundo antiguo. En realidad, los dos itinerarios, con esta gran diferencia, que es la de la lengua, el conocimiento del griego y el latín, pero tienen mucho en común. Y esto realmente se debe a que la filología no es sólo el estudio de la lengua, que por supuesto lo es y eso es fundamental y básico, sino que la filología permite leer unos textos, primero, saber leerlos cuando están en lenguas complicadas, cuando tienen, cuando a causa de la gran diferencia cronológica nos han llegado por partes o en distintas versiones que hay que intentar ver cuál es la original. No es sólo eso, que ya es mucho, eso es la filología más estricta, sino la interpretación de esos textos. Y claro, cuando interpretamos textos de la antigüedad tenemos que enfrentarnos con todo tipo de contenidos. La filología al final, en el caso nuestro de la filología clásica, hablamos de historia, de derecho, de religión, de todo y luego tiene ese componente tan grande que además en algunos países como en España es especialmente fuerte del patrimonio cultural, porque obviamente no hay que explicar por qué el latín y todo lo que hicieron los romanos en España e incluso los griegos, aunque parezca mentira, es fundamental. Bueno, entonces nuestro máster se dedica en sus dos itinerarios a todos estos aspectos y tiene una parte que es por lo que estamos aquí y de lo que vamos a hablar que es la parte de las prácticas. Nuestros alumnos tienen, bueno, este año ha aparecido ya en los gráficos, ha habido 11 alumnos que han hecho prácticas. Tenemos prácticas tanto muy técnicas, muy estrictamente filológicas que se hacen en instituciones muy relacionadas con nosotros como el CSIC, donde trabajan en el diccionario griego-español que se está haciendo desde hace varios años, o en la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, o en el Corpus Inscription, un latinarum que se hace en Alcalá de Henares, pero luego tenemos toda una serie de prácticas que las pueden hacer tanto los alumnos del itinerario cultural como los del otro itinerario y que se hacen, bueno, la mayor parte las hacemos en el Ayuntamiento de Madrid. Y esa es la razón por la que está aquí nuestro invitado, Emilio del Río, que yo creo que es, además, aparte de la razón estricta, porque es el director general de Archivos, Museos y Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, creo que es un ejemplo estupendo de todas las posibilidades que da una formación en filología, bueno, en nuestro caso, en filología clásica, que es de lo que nosotros vamos a hablar, porque Emilio del Río hizo filología clásica en la Complutense, luego fue profesor titular de filología latina durante muchos años en Logroño, ahora está de nuevo en Madrid, pero aparte de ser profesor investigador se ha dedicado muchísimo a la retórica, sobre todo, creo yo, dentro del campo de la filología latina, a la retórica, ha trabajado mucho en Quintiliano, Seneca, pero aparte de eso tiene una larguísima carrera política, sobre todo en temas de tipo cultural, bueno, ha sido senador, diputado en Logroño, y tiene, en fin, no voy a hacer aquí el listado, porque además quiero ser breve, se trata de que hable él, pero tiene una larguísima carrera política en todo tipo de ambientes, en cosas relacionadas con el teatro, tiene cantidad de premios, ha colaborado en estatutos del artista, y aparte de eso es, bueno, en relación con la carrera política tiene también hay un aspecto diplomático, y según me ha dicho hace poco que yo no lo sabía, estuvo a punto de hacer la carrera diplomática, y de hecho había casi empezado a preparar las oposiciones cuando decidió ser profesor de filología latina, pero aparte de todo esto es un escritor, divulgador, gran comunicador, estoy segura de que mucha gente aquí ha oído alguna vez o ha oído, sí, el podcast Locos por los Clásicos, por el que le acaban de dar hace muy poco el premio Onda, Onda de Madrid, se llama, del 2024, y bueno, participa en muchísimas tertulias, en radio, en fin, es muy conocido porque, como digo, es un gran divulgador, ha escrito además, aparte de los libros de investigación, ha sido fundador de una colección de retórica, pero una parte de todo eso es, como digo, un gran divulgador con una, bueno, muchas de esas tertulias habla de cine, de música, de gastronomía, de, en fin, de todo tipo de aspectos del mundo antiguo que, obviamente, están muy a menudo o siempre muy relacionados con nuestro mundo actual y ha escrito libros, pues como hace nada, una introducción a la, a la mitología clásica, el libro Locos por los Clásicos se llama así, el libro también, o uno, que siempre se me olvida el nombre, me lo he apuntado por aquí, Calamares a la Romana, Somos romanos, aunque no nos demos cuenta, y otro, que es Latin Lovers, que este, tuvo un éxito, la lengua que hablamos, aunque no nos demos cuenta, del 2019. Bueno, como decía, tiene muchos premios, entre ellos, en el 2019, le dieron la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y un premio que lleva como explicación, dice, mérito contraído en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación en el mundo clásico. En fin, creo que con esto basta para ver que es una persona con una formación amplísima y sobre todo que ha utilizado esta formación y estas capacidades para abarcar un montón de aspectos, de instituciones, de lugares, de nuestro mundo actual, de servicio, digamos, a la sociedad. Y, bueno, aquí, como está sobre todo invitado, como alguien a quien agradecemos enormemente todas esas prácticas que nuestros alumnos pueden hacer y que están encantados, por ejemplo, en el Museo de San Isidro, en el Museo de la Villa de Madrid, en bibliotecas, en fin, y que además ya está animándonos para que pensemos en, porque como también tiene mucho contacto con el mundo de la empresa, en introducirnos en la empresa que en España parece imposible que una filología clásica pueda estar relacionada con una empresa. En Inglaterra, en Estados Unidos y en muchos países europeos buscan a filólogos clásicos por una formación particular, sobre todo en esa formación lingüística del griego y el latín que, al parecer, les viene muy bien y les resulta utilísimo para un trabajo propio de empresa. Entonces, yo, sin más, le doy la palabra para que nos diga un poco qué perfiles se buscan en todas estas instituciones del ayuntamiento o incluso de otras con las que él ha estado en contacto y ha trabajado. ¿Qué desearía él que tuviesen nuestros filólogos que a lo mejor en la formación que les damos pues faltaría y nosotros podríamos esforzarnos por cubrir eso para desarrollar estos trabajos? Y luego, por último, ahora que es el gran tema y el tema del futuro y el tema de moda, la inteligencia artificial de verdad va a poder, va a llegar a suplir estas capacidades, estas formaciones de estas, en sitios pues como eso, un museo, una biblioteca, bueno, nada más, te doy la palabra. Muchas gracias, Paz. Mil gracias por la presentación y gracias por la invitación, está por aquí, aquí, está detrás, la vicedecana es mi facultad, de mi facultad, Amelia, gracias por la organización del ciclo, gracias por la invitación, cuando me llamó Paz de Oz sin decirme para qué era, digo, sí, ahí estaré, ahora dime de qué va, o sea, si tú me dices, ven, lo dejo todo, es un honor estar aquí en estos cursos de verano de mi universidad, donde me licencié, me doctoré, di clase y ahora he vuelto otra vez a dar clase y compartir la mesa con tan ilustres colegas, profesores y ponentes y con tan ilustres alumnos entre los que veo buenos amigos como Enrique y mi colega Juan Cignes también. Dichas estas palabras antes de hablar, una vez estaba en un acto, recogía el premio un alcalde de un modesto pueblecito y el hombre al salir a hablar dijo, antes de hablar quiero decir unas palabras, ¿no? Oye, un prólogo es eso, pro es lo que va adelante y logos es muchas cosas, en fin, tengo aquí dos colegas de griego, pero vamos a dejarlo en palabra, un prólogo es unas palabras antes de hablar. Entonces, dichas estas palabras antes de hablar, primero, comparto mi experiencia en lo que estoy haciendo ahora como el puesto de funcionario, ¿no? El que estoy, de libre designación pero aquí es el funcionario de director de bibliotecas, museos y archivos del Ayuntamiento de Madrid y luego una reflexión general de los sitios en los que he ido estando sobre la empleabilidad relacionada con la filología clásica, que es de lo que yo, de lo que nosotros sabemos algo, pero lo digo siempre, no solo ahora, lo digo siempre, yo cada vez que digo clásicas o que digo latín, griego, digo humanidades clásicas en general y digo filología porque estamos todos ahí metidos, ¿no? Al principio me costó mucho que los directores de las instituciones que están en el programa de prácticas acogieran a alumnos en prácticas, pues tiene mucho trabajo, siempre les falta gente, joder, y ahora vienes tú, venga y me traes aquí alumnos, en fin, y además en verano tal, la gente se va de vacaciones y no me lo cubren, no me fastidies, en fin, venga hombre, por favor, lo importante es implicar, puedes imponerlo, pero eso no sirve de nada. Oye, dos, tres años después me dice, porque hubo un problema, ¿te acuerdas? al principio, pero este año no va a venir ningún alumno de clásicas, o sea, eso me encantó, el año pasado, ¿verdad? Digo, no va a venir ningún alumno, o sea, en la biblioteca histórica hay un departamento dentro de la red de bibliotecas del ayuntamiento de Madrid que tiene 34 públicas y luego hay un departamento que son las históricas, está la biblioteca histórica, la hemeroteca, el archivo de la villa, la musical, que tiene, estas tienen todas más de 100 años y luego están los museos, el Museo de Historia de Madrid que supongo que conocen, el que está en Fuencarral, el Centro de las Artes del Libro, imprenta municipal, bueno, y entonces es que ahora te dicen, pero no me vas a mandar ningún, ¿qué ha pasado? Digo, no lo sé, entonces resulta que no se había hecho bien la petición, en fin, oye, dices, ya está, o sea, ya me puedo ir, los directores de las instituciones piden que vayan alumnos del del máster, ¿no? Hombre, obviamente van también alumnos, está abierto a las especialidades correspondientes, ¿no? Porque uno piensa en un museo y dice, pues alguien de arte, ¿no? Piensa en una biblioteca, yo me acuerdo cuando vine a estudiar a Madrid, en el 81, entonces que todos, ustedes son muy jóvenes en general, pero es que es el año de golpe de Estado, entonces de la misma forma que en Walt dicen, todos nos acordamos dónde estábamos cuando mataron a Kennedy, pero todos nos acordamos dónde estábamos en el año de golpe de Estado, yo estaba en Coe, y ese año me vine a Madrid, bueno, entonces me acuerdo que no había grado todavía de biblioteconomía, yo hice el curso aquel en la Biblioteca Nacional, ahora sí, entonces estos van de suyo también a estas instituciones, pero abrirlo después a otras carreras, no solamente a esta, ¿no? a clásica, sino a alguna otra, también te da una muestra de la versatilidad que te da la filología clásica, eso es muy importante, ¿no? Te prepara muy bien en algo y luego te prepara para la vida y esta es una de las claves, ¿no? En fin, como digo, en centros que en principio no parecen propicios para alguien de clásicas, pero resulta que sí, que en San Isidro hay un departamento de mundo clásico extraordinario y de epigrafía, hay que decir, de la biblioteca histórica o del archivo de la villa, ¿no? o de la hemeroteca, ¿no? La cantidad de documentos que hay relacionados con el mundo de la filología clásica. O sea, esta es la experiencia, ¿no? El gran triunfo, oye, los directores de las instituciones te lo piden. Vamos, de hecho, te dicen, mándame más. Digo, no depende de mí, o sea, depende de los que se apuntan, del coordinador del departamento para el grado, para las prácticas, etcétera, ¿no? Esto por un lado, o sea, que funciona y funciona bien y lo que tenemos que hacer entre todos es ser capaces de abrirlo a más instituciones que en principio no parecen destinadas, ¿no? Para los alumnos de este máster y a empresas, ¿no? Y esto es algo que yo que estuve un año en Oxford en el 94, lo vi allí, luego lo he visto siempre en el mundo anglosajón y hecho de menos en España, ¿no? El que la gente de Humanidades pase después al mundo de la empresa, es una cosa que tenemos pendiente y al de la política y al de la administración pública, claro, la administración pública es más complicada porque las oposiciones, si tú opositas a TAC, o sea, necesitas haber hecho, no sé si lo piden como requisito, derecho, no lo sé, si obviamente en otras como notaría, abogado del Estado y tal, ahí no lo tengo claro, tienen una parte muy importante de temas de tal, pero, en fin, de historia, de cultura, pero necesitas unos cuantos temas de derecho, pero, sobre todo en el mundo de la empresa, ¿no? Eso, el mundo anglosajón lo tiene asumidísimo y en cambio nosotros es un salto cultural que todavía por alguna razón no hemos dado, que alguien que ha hecho una carrera de clásicas o de humanidades, como digo, cada vez que digo clásicas digo humanidades en general, después se vaya a gestionar el mundo de la empresa, no pasa y en otros países si pasa oye, y no les va mal desde el punto de vista económico en Inglaterra y en Estados Unidos y te encuentras unos cuantos así, en fin, no sé por qué, porque además todas las habilidades, estos que se llaman las blandas, no sé por qué, pues si son las sociales y esto, hay un tipo hace 2.400 años que escribe que el hombre es un, son un politicón, es decir, un tipo, un animal social, cuando dicen político no hombre, no, bueno, aquí están Juan y Paz que son de griego, pero aquí se refiere a que te relacionas con la gente en un ámbito determinado, o sea, y si somos algo, somos eso, son las habilidades sustanciales inherentes a nosotros mismos, Eso te lo da, te lo da, esa amueblar la cabeza, esa disciplina, esa perspectiva crítica, analítica, eso te lo da estudiar filología clásica, ¿no? La capacidad de organización, oye, unos tipos que han fundado un tipo de sociedad que aguantó mil años, pues esto es algo también, ¿no? Esto hay que estudiarlo, esto, las empresas ahora estudian eso como modelo organizativo, pero es que esto es así, ¿sabes? O sea, yo cuando voy a los sitios y a las empresas y tal, digo, pues esto te lo da el mundo clásico, ¿no? Esa capacidad de organización, ¿no? Y luego, algo que comentaba la vicedecana, cuando se echa en falta, ¿no? La capacidad de presentación oral, eso es un déficit en general que tiene nuestro sistema educativo y parece que mi plaza en la Complu salió con el perfil de oratoria, eso es en lo que yo he trabajado, lo decía Paz, o sea, yo doy clase de eso, luego la práctica no, una cosa es la teoría y otra la práctica, ¿eh? Pero bueno, pero en principio doy clase de eso, bueno, en principio, al final doy clase de eso, luego otra cosa es como te desenvuelves en la vida diaria. Tenemos un déficit de oratoria, de hablar en público, terrible en nuestro sistema educativo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí los de clásica somos los que tenemos algo que aportar, porque los que teorizan, los primeros que teorizan sobre esto son los griegos y los romanos, ¿no? O sea, el primer manual de comunicación, pues lo escribe, que se haya conservado íntegro, este Aristóteles también, ¿no? Hace aproximadamente dos mil cuatrocientos y pico años, ¿no? Más o menos, año arriba, año abajo, ¿verdad? Pero dos mil cuatrocientos años, y dices, necesitamos eso, ¿no? Lo necesitamos, además, lo necesitamos y lo vamos a editar más con la inteligencia artificial. En fin, nos da, lo habéis dicho, las humanidades clásicas, la filología clásica, te da espíritu crítico, te da capacidad de pensar por ti mismo, capacidad de organizarte también, que es lo que buscan después las empresas a la hora de trabajar, porque, hombre, no te puedes poner a hacer un puente, eso no, ni te puedes poner a operar, eso tampoco, para eso hay que haber estudiado medicina, ingeniería de puentes, pero hay otras muchas cosas, coordinación, en dirección, que a eso se puede optar desde una, desde una cara de humanidades, o lo que a mí me toca hablar aquí, desde, que es lo mío, lo nuestro, de, de filología clásica, y enlazo ya y termino con lo que planteabas, Epad, de la inteligencia artificial, que a mí, sin estar muy metido en eso, pero ahí no soy nada apocalíptico, no sé si os acordáis, que había una cosa de Humberto Eco de los años 70, que era apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, Eco que era un lince, a partir de ahí escribe después, esa es la parte teórica, y luego la parte práctica de lo que la enseñaba y estudiaba es el nombre de la rosa, y ahí hay párrafos literales, en Jorge de Burgos, de los apocalípticos, y en Guillermo de Básquirvil, de los integrados, entonces, él que ya plantea eso en los años 70, o sea, hace 50 y tantos, no sé en qué año es la obra, será 70 y algo, entonces, esto es ahora mismo, creo que con la inteligencia artificial, ojo, ahí hay un plus en la inteligencia artificial, pero creo que es una herramienta, un instrumento, sin estar muy metido todavía en esto, algo estoy metido, pero algo que te ayuda para la productividad, que nos permite ser más productivos, pero la inteligencia artificial no te da las preguntas, te da las respuestas, esto se lo tienes que preguntar tú, esa es la clave, yo siempre digo que las humanidades y la filología clásica te ayudan a hacerte las preguntas, y esta es la clave también, entonces, que nos ayuda a preguntar, a la inteligencia artificial tienes que saber preguntarle, como no sepas preguntarle, no te va a ayudar mucho, y esto por un lado, y las humanidades clásicas te ayudan a hacerte las preguntas, las grandes preguntas de la condición humana, y las preguntas después, desde el punto de vista del organizativo, o sea, si es que, esto lo decía Chesterton, el gran Chesterton, dice, ¿para qué cometer los errores de siempre si podemos cometer otros nuevos? Pues, ¿para qué estudiar clásicas? Pues para ayudar a los demás a cometer errores nuevos, no los de siempre, esto aplicado al mundo de las empresas es extraordinario, claro, o de la administración, o de la política, etcétera. Esto por un lado, y por otro, cada vez se va a valorar más la comunicación oral, yo no voy a pedir jamás, yo no voy a admitir ya trabajos por escrito a los alumnos, porque me los hacen con la inteligencia artificial, expóngalo, esto que hasta ahora parecía una barbaridad, qué cabrón, me habéis hecho examen oral, o sea, ahora ya va a ser, o sea, con el tiempo, vamos a ver que va a ser, bueno, hombre, obvio, si llegas y escribes y tal, eso sí, pero nada de entregar trabajos por escrito, no, no, venga y expóngalo, y en esto, los de humanidades llevamos ventaja, tenemos que ser capaces de explotarla, y luego, y por último, también relacionado con esto, pero es con lo lateral, veo, o sea, yo pensaba que nos iban a invadir los extraterrestres, no, o sea, nos invaden los humanales de autoayuda, es lo que más se vende, es lo que más se vende ahora mismo, lo que más editan las editoriales y lo que más se vende, esto por un lado y luego los cursos para hablar en público, pero los imparten gente que no tiene, o sea, oye, no digo que haya que haber estudiado filología hispánica, inglesa, clásicas para hacer esto, pero hombre, algo ayuda, ¿sabes? Algo ayuda, bueno, resulta que quien, como, en fin, las humanidades han entrado, han desentrañado y han contado las claves de la condición humana que te ayuda después para entenderte a ti mismo y al mundo que nos rodea y quien ha inventado esto de la comunicación, o sea, que vamos hacia un mundo en el que vamos a ser más necesarios que nunca y termino ya con esto, con ese salto que nos falta social y cultural en España de dar el paso a la dirección, he dicho dirección, sí, a los cargos de gestión y de dirección en empresas y en grandes empresas. Yo creo que lo veremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Yo seguro que luego hay preguntas, pero al final, ¿no? Así que... Sí. Pues muchas gracias, Emilio, porque terminas diciendo hablar en público y de hablar en público vas a pasar a las artes escénicas. Estoy muy contenta de estar aquí porque no debería estar aquí. Debería estar aquí Julio Vélez, que es el director del Instituto de Teatro, pero desgraciadamente no ha podido venir y por casualidad me hace mucha gracia y mucha ilusión porque yo soy Cristina Vinuesa, profesora del departamento del FITEI y de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción y en el departamento en el área de francés. Pero aparte, dirijo el máster de Artes Escénicas y de Teatro. Pero aparte, aparte de mi formación como filóloga, también, como decías, Amelia, filología es saber leer, saber interpretar y por qué no interpretar en escena. Entonces yo cuando estudié filología me metí en el teatro universitario porque fui más allá y de ahí desemboqué en ser actriz, directora de escena y traductora teatral. Quiero decir con esto que la filología nos abre muchos caminos y qué mejor que introducir a Javier. A Javier de Dios que creo que también eres licenciado en filología hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid pero además desarrollas una trayectoria profesional muy híbrida porque eres dramaturgo, docente, director de escena y gestor de artes escénicas en el centro de documentación de las artes escénicas y de la música. Una trayectoria parecida a la tuya. Sí. Más o menos. Sí, 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 es verdad. Bueno, pero tú es mejor. O sea, porque tú eres el ponente. Yo solamente te presento. A lo mejor un buen unos años estar en tu lugar. pero bueno, es un auténtico placer pues que nos cuentes un poco digamos dónde y cómo encaja el perfil del filólogo en todas estas ramas que tú con las que estás comprometido y trabajas. Pues muchas gracias, Cristina. Gracias, Amelia por la oportunidad de estar aquí. Gracias a profesor Emilio Blanco que fue quien me habló por primera vez de este curso y bueno, ¿dónde encaja la filología? Yo creo que no habría podido desarrollar nada de lo que he desarrollado en mi vida profesional sin la filología, sin esa formación. Es decir, el encaje es el fundamento, es la base. Supongo que como la mayoría de los filólogos yo llegué a filología por mi pasión, por mi amor por la literatura, luego vas descubriendo que la filología no es solo eso, pero como digo, para mí ha sido una formación ha sido absolutamente esencial, pero para cualquiera de las de estas vetas profesionales que he ido desarrollando. Y voy a hablar un poco de esto porque coincido plenamente con lo que ha comentado Marisa, con lo que ha comentado Emilio, por supuesto con lo que ha dicho Amelia, no voy a repetirme ahondando en que el análisis crítico, la lectura crítica, el manejo absoluto y correcto y riguroso de las textualidades, las habilidades blandas que puede llevar a parejada la formación humanística que nos proporciona la filología, todo eso es esencial. Para mí es absolutamente esencial y es lo que se busca también desde, en mi caso voy a hablar de instituciones porque he trabajado siempre en el sector público y sin detenerme en eso les comentaba que voy sobre todo un poco a hablar de esas posibles salidas de la filología desde mi experiencia personal, desde lo que yo he visto, desde lo que yo he vivido, no desde lo que me ha pasado a mí sino los distintos cargos que he tenido la fortuna de ocupar y bueno, pues un poco desde esa trayectoria. yo soy docente en primer lugar esa es mi primera profesión desde el año 90 es decir, desde la filología salto a esa salida natural que es la docencia por vocación además no tuve ningún problema en planteármelo al contrario y después pues de ahí llego al teatro como ha comentado Cristina y he estado cinco años trabajando en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte que como saben es el Instituto del Organismo Autónomo del Ministerio que se encarga de implementar toda la política a nivel estatal de teatro circo música y danza y también del INAEM dependen lo que se llama internamente unidades de producción pero que todos conocemos unidades que son el Centro Dramático Nacional la Compañía Nacional de Teatro Clásico el Auditorio Nacional el Teatro de la Zarzuela el Museo Nacional del Teatro el Centro de Tecnología del Espectáculo y el CEDAEM que es el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música y ahí es donde llego yo salto de la docencia a a la al INAEM y me llaman precisamente por el camino que desde la filología vamos a ver si me lo explican he llevado a cabo también en la gestión como secretario general durante cuatro años de la Asociación de Autores de Teatro y como coordinador del Máster de Escritura Dramática de la Asociación de Autores y la Universidad de Alcalá es decir lo digo yo creo que se entiende perfectamente que aquí no estoy simplemente anunciando mi trayectoria sino para un poco dejar clara esa conexión entre la filología la gestión y de la creación ya hablaremos en otro momento entonces me toca en el centro llevar a cabo la fusión entre los dos centros existentes en ese momento que eran el Centro de Documentación Teatral y el Centro de Documentación de Música y Danza y me encuentro con que en este centro los puestos de mayor vamos a decir liderazgo capacidad ejecutiva en los distintos departamentos en lo que tiene que ver con teatro están ocupados por filólogos por colegas son filólogos hay por supuesto gente que ha estudiado biblioteconomía y documentalistas pero digamos que la nave se mueve bajo la dirección de los filólogos ¿por qué? bueno pues yo pondría un ejemplo que es fácilmente comprensible en el sentido de que es muy claro nosotros hemos recibido en mi etapa como director que estuve cuatro años del centro de documentación hemos recibido alumnos en prácticas becarios de distintos lugares también no solamente de musicología de otras disciplinas de artes escénicas de audiovisuales porque hay una unidad de grabación de espectáculos que son los que nutren ese recurso que es la teatroteca que no sé si conocen con dos mil grabaciones en streaming a disposición del público de todo el teatro español del 78 hasta hoy bueno pues estos alumnos en prácticas y estos becarios que venían rápidamente rápidamente en una semana más o menos eran capaces de manejar el gestor documental del centro las distintas bases de datos y adquirir esa habilidad técnica pero si por ejemplo tenían que consolidar consolidar se entiende en el centro el comparar bueno en documentación el comparar distintos registros que pueden estar duplicados detestarlos duplicados compararlos y ver que campos son los que coinciden los que no y esos registros se aglutinan en uno para que no haya duplicidades ¿no? pues un alumno en prácticas enseguida sabía manejar el gestor enseguida sabía detectar los duplicados sabía comparar los campos los que estaban cubiertos los que no pero un alumno en prácticas no filólogo no sabe detectar si por ejemplo aparece pues no sé en las dos fichas de estreno que se están consolidando el maleficio de la mariposa 1937 porque es un error que se ha repetido alguien lo comete y se repiten las bases eso lo detecta un filólogo no lo detecta un técnico o si entra el legado de Modesto Higueras por ejemplo que fue un gran hombre de teatro y abriendo las carpetas te encuentras un trocito de tela que es una rueda con una máscara y te das cuenta de que esa es una escarapela de la barraca original porque Modesto Higueras formó parte del grupo de teatro de García Lorca entonces quería hacer hincapié en esto porque estando de acuerdo con todo lo que han dicho mis ilustres compañeros de mesa me parece que es importante también hablar del contenido del contenido vamos a decir de la base de contenido histórico del conocimiento que nos aporta la filología para desarrollar determinadas profesiones y en concreto todo lo que tiene que ver con literatura con teatro que sabemos que no es un conocimiento que esté a la orden del día fácilmente disponible digamos a un nivel social esto respecto al centro de documentación por cierto aclaro que yo desde hace unos meses no trabajo ya en el INAEM y pueden pensar que qué os haría que esté yo aquí hablando de todo esto bueno pues me he atrevido y lo digo claramente porque vengo a hablar de lo que ha sido mi experiencia no vengo representando a la institución en el momento actual bien después de de trabajar en el centro de documentación y de detectar esa importancia del perfil filológico pues doy un salto a la subdirección general de teatro como subdirector y entonces desde ahí empezamos empiezo a digamos a tener bajo mi el paraguas de la subdirección todas estas unidades que les he nombrado antes Petro Demático Nacional Teatro de la Zartuela etcétera y cuando entras a ver también qué tipo de perfiles hay dentro de las unidades más allá de los perfiles artísticos puramente más allá de los perfiles puramente técnicos pues veo que hay también filólogos empleados en tareas que parecen muy específicas y muy claramente dirigidas a lo que un filólogo es capaz de hacer por todo lo que se ha hablado en esta mesa por ejemplo la elaboración de los materiales pedagógicos que desde los teatros públicos se lanzan después a los institutos de secundaria o en fin en general al público la redacción de los programas más allá de lo que pueda escribir un director en el programa de mano articular esos textos articular todos esos textos en la presentación de la temporada por ejemplo de cada uno de esos teatros y no me quiero olvidar tampoco de la precisamente en virtud de ese conocimiento de la historia del teatro que puede tener y que debe tener un filólogo no me olvido de las propias tareas de programación y dirección de los teatros ahora mismo la directora del festival de Almagro es filóloga y hay más casos también es decir no se trata solo de trabajar con texto directamente sino que el perfil filológico también te propicia sabemos que no es la única manera de llegar ahí pero te da la base para poder entrar en aspectos que tienen que ver con la programación y por añadidura con la gestión cultural bueno no me quiero tampoco alargar mucho desde la gestión pura y dura en la labor que yo he desempeñado en el ministerio yo he estado y mi equipo constantemente escribiendo creo que no he escrito más en mi vida textos de no creación cuando no era un informe era una respuesta a una pregunta parlamentaria y cuando no era una en fin pues cualquier había que justificar la subvención entonces el texto que aparece en el real decreto que puede parecer que son textos y cuestiones muy formalizadas pero luego no lo son tanto es decir para poder escribir todo eso y yo lo daba muchísimo a los colaboradores que me podían seguir en esa tarea porque si no todo recaía sobre mí ya que alguien muy técnico que esté gestionando expedientes de subvenciones no tiene por qué saber hacer eso ¿no? pues lo da muchísimo y es que es un perfil un perfil que desde el ministerio de cultura en concreto que es lo que yo conozco y siguiendo las posibles vías de ingreso en la administración que todos conocemos desde luego proporciona unas habilidades absolutamente objetivas beneficiosas para la administración y beneficiosas para el trabajo es decir no estamos hablando de consideraciones más o menos subjetivas etéreas que nos lleven a no no es que hace falta gente que sepa escribir y que sepa escribir distintos tipos de texto que sepa escribir un discurso institucional que sepa escribir un discurso menos institucional porque se le va a dar un homenaje a Lorenzo Caprile en Almagro que sepa escribir como les decía un informe o justificar unas subvenciones y eso es lenguaje y es textualidad y es flexibilidad para tratar de un tipo de texto a otro entonces salta vamos es evidente que para eso la filología te da una base que como decía al comienzo de la intervención sin ella yo no me vería ni siquiera por supuesto aquí hablando de esto y ni siquiera habiendo ejercido las labores que he ejercido a lo largo de mi trayectoria y bueno yo creo que ya muchísimas gracias con esto bueno muchísimas gracias a los tres ponentes creo que la mesa ha estado especialmente bien engarzada hilada y nos da esperanza para ver a los filólogos en las entidades públicas que a veces no sabemos si podemos llegar y si parece que podemos estar ahí así que muchas gracias yo creo que tenemos poco tiempo pero sería interesante abrir la mesa para alguna intervención algún comentario sí por supuesto no sé si puedo pasar el micrófono quizá luego hay otra mesa luego hay otra mesa no funciona soy Emilio Blanco de la Edad Español y solo quería decir citando a Pitti Grilli el escritor italiano que decía que solo leía los libros que en las primeras páginas le compensaban de lo que había pagado por ello después de ir estas tres intervenciones también me ha valido la pena venir desde Madrid solo quería decir eso enhorabuena gracias muchas gracias Emilio muchas gracias 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 ¿alguna pregunta futuros filólogos o filólogos en activo? hola buenas uy con respecto a por cierto me han encantado todas las ponencias. Simpatizo mucho con los sentimientos expresados aquí. Con respecto a lo que ha comentado sobre el salto de las humanidades a empresas y lo que ha comentado sobre el perfil ideal de un aspirante a este tipo de puestos, de la versatilidad, la expresión oral, la coordinación, la dirección, la organización, ¿cuál opinaría usted que sería lo que debe buscar un candidato en una oferta de trabajo para saber si él es adecuado para ese tipo de rol? Sí, entiendo que me... Sí, 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 perdón. Con la mirada. ¿Un candidato...? Claro, ¿en qué tendría que buscar un candidato en una empresa? ¿Qué tipo de sector? ¿Qué tipo de rol tendría que buscar en concreto? Yo creo que antes de llegar a eso hay que pasar por un curso, por un máster. Nuevamente, un MBA, un máster de dirección de empresas o como lo queramos, una cosa de estas en España se nutre de alumnos que vienen o del mundo del derecho o del mundo de economía, de ADE, empresariales, tal. Y entonces, y digo, en otros países no pasa esto, no es que yo esté proponiendo algo novedoso en el planeta, o sea, no. Tú te vas a Estados Unidos o a Inglaterra y en otros países más, o sea, el viernes comí con el embajador de Corea que se va ahora y hablábamos de esto, que se estudia más latín en Corea que aquí. Claro, porque les amuebla la cabeza, en fin, en fin, por muchas razones. Bueno, esto está pasando, ¿eh? Como dicen, me dicen, está pasando en directo, pues está pasando ahora mismo en el mundo esto. Entonces, incluso allí también llegan a estos cursos que te preparan para la dirección de empresa porque tú no pasas directamente de la universidad de Derecho o alguna de estas carreras o de las carreras o de matemáticas y de física, ¿no? Que también, eso sí que está pasando ya, ¿no? Que pasan de matemáticas o de física al mundo de la empresa pero pasan siempre por un curso previo, ¿no? Digamos, máster o lo que sea. Bien, pero no de humanidades, o sea, lo primero es eso y a partir de ahí es que además son imbatibles, es que se los quitan de las manos, pero de verdad, en los sitios en los que está pasando porque alguien que es capaz de leer una inscripción en griego, de interpretar a Cicerón, de contarte la Celestina y en fin, o sea, de traducir en lenguaje teatral una obra, es que dices, o sea, o de haber leído a Shakespeare, es que llevas ya una ventaja extraordinaria, porque luego ¿con qué te manejas? Te manejas con gente en el mundo de la empresa, es que organizas equipos, claro, filólogos, a conquistar el mundo, sí, al poder, sí, ¿qué buscan en los cargos directivos en las empresas? Eso, lo demás, luego te lo aprendes, no hay que saber si es Excel, pues ya me lo estudiaré, ¿sabes? ¿no? Entonces, no directamente, pero ¿quién pasa directamente? Nadie, todos pasan por un curso previo, ¿no? o de dirección, o de un MBA, etcétera. En cambio, yo pedí los datos, estuve con la decana de LIE hace un mes, o sea, que esto no lo digo ahora, estuve con ella, pidiéndole los datos de los, bueno, la mayor parte de los alumnos que tiene LIE son extranjeros, además, en fin, pidiendo los datos de procedencia y frente a otros masters en, masters de este tipo en otros países, todavía aquí, en España, en el IE, que digamos, es el más, ¿no? reclamo para los alumnos extranjeros, sigue teniendo el porcentaje más bajo de alumnos de humanidades. Y estos juegan en la Champions, en el Mundial. Los demás tienen muchos más alumnos de humanidades que el IE de España. Vamos por detrás en eso. O sea, fijaos si tenemos recorrido. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué no encontrarse? Dentro de unos años nos encontraremos un empresario del IBEX, pero lo digo de verdad, ¿eh? ¿Y usted qué estudió? Pues yo estudié clásicas en la Complutense o sí hice hispánicas en la Autónoma, ¿sí? O hice filología inglesa en Alcalá. Esto lo vamos a ver. Eso es una base muy fuerte porque, sí, de hecho, bueno, si me permite un comentario, que he estudiado un doble grado de Filosofía y Lengua y Literatura en la Río Juan Carlos y yo siempre he dicho que estudiar este grado no solo me ha formado profesionalmente, sino que me ha formado como persona. Las bases cognitivas y conceptuales y teóricas, la mueble arte mentalmente te cambia como profesional, como ser humano, como ser social y sí, creo que estoy muy de acuerdo con eso. En general, esto es un déficit, pero esto lo digo solo en el ámbito universitario, no lo voy a decir fuera, ¿eh? Un déficit que tenemos en los dobles grados nuestros es que son todos parecidos. O sea, no hay... Boris Johnson me cae fatal. Fatal. Sacó a Inglaterra del Reino Unido de Europa y lo que hizo en pandemia, tal. Pero es un tipo que hizo el debe grado de clásicas y de periodismo en Oxford. Nosotros no tenemos un grado de esos. No. Bueno, no tenemos hispánicas y clásicas que ya es para cortarse las venas. O sea, que no tengamos eso en la Complutense, eso es un drama. Pero no tenemos uno de hispánicas, o sea, de clásicas y periodismo. Yo lo demás no lo sé, cómo están los demás, pero eso es lo mío, lo nuestro, ¿no? No hay eso. Pero ¿cómo es posible que no hay una cosa de esas? Hispánicas y derechos, o sea, clásicas y derechos. Ir más allá. Hombre, una cosa de ingeniería y clásicas la veo más complicada, ¿sabes? Pero hay un radar ahí. Lo siento que vamos mal de tiempo, Amelia, porque por detrás la oigo, venga, venga. Pero eso es un reto que tiene que cumplir la universidad y los departamentos y estas cosas. Una pregunta más, creo que ya, si nos dejan. Lo mío es un poco como soy estudiante activa de clásicas en la GOMPLU, quería preguntar un poco de cara a si entras en las prácticas del máster de clásicas. ¿Qué oportunidades tienes haciendo las prácticas de ahí conseguir un trabajo en ese mismo sitio? Contestamos los dos, sí. Yo creo que más tú, porque si haces las prácticas en alguna institución del ayuntamiento hay posibilidades... Sí, claro, hay oposiciones. Sí, hay un déficit enorme de funcionarios. No es que hay un déficit, el porcentaje de interinos sobre el total de la plantilla. O sea, bienvenidos a la administración. Una cosa es la plantilla ideal y otra luego la que se cubre. Bueno, ¿qué te voy a contar también? ¿Lo contamos esto? Yo creo que para otra mesa. En el Cervantes pasa lo mismo, ¿no? No escapa. Una cosa es la plantilla y otra es lo que está cubierta. Entonces dices, bueno, el porcentaje de interinos tiene que estar en torno al 10%. ¿No? Parece que eso dicen que es lo ideal. Lo resulta que es el 30%. Sí. Hombre, entonces tendrán que salir plazas. Por eso yo os hacía ese comentario al principio, perdón que te interroga. No, no, esto es un diablo. De que va a haber un relevo. Claro. O sea, intentaba animar. Van a ir sucediendo jubilaciones, viene otro tiempo, un poco por las fechas del Cervantes nació en el 91. Muchos nos enganchamos en ese inicio de carrera profesional y ahora estamos en la última etapa. Entonces, la naturaleza va a llevar a esa... Eso por un lado, por un lado, pero por otro... Pero eso por un lado, pero por otro, aunque no se jubilase nadie, tienen que sacar plazas a oposición y se sacan todos los años. Yo lo que conozco que es el ámbito de la indento, se están sacando las plazas, además es cuerpo único. Y dices, bueno, es que no estudia biblioteconomía. Pues hombre, el que ha estudiado tiene mala ventaja, pero te lo estudia, ¿sabes? Pues si traduces latín y griego, ya no sé cómo decirte. Se sacan pocas plazas. Estudias otras cosas, pero que el reto es de... Tenemos uno de los índices en España más altos de interinidad, ¿eh? Bueno, Europa ya nos ha dado un toque. De hecho, nos ha dado un toque. La regularización esta que ha habido es porque no cumplimos la normativa europea. O sea, fijaos, Europa nos ha dado un toque y todavía queda un margen ahí. O sea, vas a encontrar trabajo seguro. Tienes que decidir en qué. Una peculiaridad. En la filología hispánica, las plazas en los institutos en la Comunidad de Madrid las están consiguiendo licenciados en periodismo, no en filología. Fijaos si hay campo para un filólogo hispánico que sabe hacer un análisis sintáctico y lo que es un morfema, un monema, frente a un periodista, que es quien está dando clase ahora en secundaria en la Comunidad de Madrid en muchos casos. ¿No se están cubriendo? No, que te he escuchado bien, pero es para repetirlo. ¿No se están cubriendo las plazas de profesor de literatura española en el instituto? La mayor parte de los que están entrando en las últimas oposiciones son periodistas. Yo he dado 15 años clase en periodismo, pero obviamente la preparación de un filólogo es infinitamente mejor y más adecuada para dar clase de lengua y literatura en un instituto. España necesita más alumnos en filología. Hispánica y clásica. Y otra cosa, ya, permitidme, como eran las empresas, Javier y yo somos compañeros de carrera, un poco más jóvenes que Emilio del Río. Poco, poco, muy poco. Pero tenemos una compañera que hizo filología hispánica con nosotros y es, sabéis que aparte de MAFRE, AXA y todas estas empresas de seguros, hay megaempresas de seguros que son las que aseguran a las empresas de seguros. Pues, una compañera nuestra es la directora para todo el sur de Europa, Inglaterra, Francia, Italia y España, de esa megaempresa que reasegura a las aseguradoras. Lo que quiere decir que estas preparaciones que damos sirven para todo. Y ya lo sabemos porque en los años 80 en Estados Unidos se vendía un libro de un jesuita español del siglo XVII titulado Oráculo manual y arte de prudencia que valía como manual de comportamiento para los brokers de las empresas y para los ejecutivos, para los que entonces se llamaban yupis. Así que, servimos para todo. Lo que pasa es que a veces no sabemos contarlo. Yo solo quería decir una frasecita que no me quiero quedar con las ganas, quiero compartirla con vosotros y es que creo que nosotros no necesitamos convencernos más, estamos, lo tenemos clarísimo. Yo creo que lo que necesitamos es comunicarlo a la sociedad, hacer lo posible por hacer ver todo ese potencial que tenemos. Nosotros ya lo sabemos, comuniquemoslo. Y es verdad que la parte práctica que comentabas, yo también estaba ahí sentada haciéndome la pregunta, ¿algún día podría trabajar yo en este ayuntamiento, en el Instituto Cervantes? Y creo que la perspectiva no la enfocaría como voy a conseguir un trabajo después de las prácticas en el ayuntamiento, yo lo enfocaría como voy a descubrir en qué podría trabajar en el ayuntamiento. Hay muchísimos trabajos que desconocemos en todas las instituciones que se han nombrado y creo que si de algo podríamos estar orgullosos aquí es que las prácticas nos abren, son ventanas que se van abriendo y uno no sabe dónde vas a llegar, pero sí que el hecho de llegar a esas prácticas te abre la perspectiva y la posibilidad. Entonces, bueno, quizá no es me voy a quedar después de esas prácticas, pero sí es saber dónde podrías trabajar y cómo podrías ser feliz en ese trabajo. Esto es muy importante, muy bueno, es verdad, porque te acabas y dices voy a dedicarme a... No, no, esto te abre el... El irte a otro sitio no tenga nada que ver, te abre completamente, sí. Y ver que eres capaz de deshonorberte. Bueno, pues muchísimas gracias, un aplauso y a tomar un café. Gracias. 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 Gracias.